Ya me liberé de las cadenas a las que me até Por serte fiel, por entregarte mi alma y mi libertad Ya me entrené, no sé si siempre con todas las mujeres Con aguantar todo el horror que me hiciste soportar Y soy yo la que más, la que dice que voy a voltar La que pueda seguir, voy a sobrevivir y me volver a levantar No quiero más hacer lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No quiero ni noches en peda pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza del juego que nunca ganarás No quiero más... No, 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 no... No, no, no... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!